Siempre que hay un aumento de los combustibles suele haber un efecto cascada en la cadena de logística de productos. Veamos cómo enfrenta el sector transporte y los emprendedores esta situación. Mari Méndez es la administradora de este comedor y cafetería. Ella compra diferentes productos cada tres días y cada semana. Y muchos de ellos, importados, asegura que ya está pagando más de lo que antes le costaban debido al incremento sostenido de los precios del combustible. Por ejemplo, el quesillo, que es el distribuidor más grande que tenemos en Nicaragua, ¿verdad? Está subiendo exageradamente, pues como les decía, 5 o 10 centavos, pero eso en volumen a comprar, por ejemplo, los guacales que traen 35 libras, eso lo multiplicamos, ya se siente. Ella y otros empresarios se las ingenian para no trasladar el costo a los consumidores finales. Costos de operación que tampoco pueden asumir porque son gastos que desestabilizan su economía y sostenibilidad de los negocios. Por una pupusa se daba un platito desechable que está valorado en 7 centavos. Hoy tratamos de que el cliente consuma las dos pupusas para poderle dar ese beneficio del desechable, ¿verdad? Que a la larga para nosotros tiene un costo adicional. Pese al incremento del precio del combustible, hay algunos transportistas de carga que aseguran que de momento no habrá variación en los costos del flete, debido a una estrategia impulsada desde la Asociación de Transporte Internacional de Carga, ASTI. Mire, realmente nosotros hemos propuesto rangos de 10 centavos en la variación del diésel para mantener la tarifa fija. Ya tenemos tres semanas con esta que bajó 11 centavos, bajó al rango de 3.90 a 4 dólares. Bajó uno, bajó un centavo, un centavo y hoy este cambio subió dos. Estamos en 3.97 en el rango de 3.90 a 4 dólares. Mientras se mantenga en ese rango, el combustible, dicen nosotros, no variamos el precio. Raúl Alfaro, presidente de ASTIG, aseguró que él sugiere algunos precios a los asociados, pero son ellos los que al final toman medidas para recuperar el incremento que pagan en las gasolineras. Nos compartió esta gráfica de precios, por ejemplo, tarifa de flete sugeridos según precio del diésel, entre rangos de 3 dólares con 90 centavos a 4 dólares el galón de diésel. Para Guatemala, 680 dólares en un camión de 20 toneladas. 810 dólares para Tegucigalpa, siempre en trailer de 20 toneladas. Y hacia Panamá, cuesta 2.850 dólares. Esos costos sufren efecto cadena y deben trasladarse a los exportadores e importadores de productos que también deben buscar alternativas para no afectar su presupuesto. Pero importamos materias primas, insumos. Entonces, ese es el reto, cómo hacer para que todas estas industrias que se ven afectadas, no sólo porque su precio de envío en el transporte internacional a la larga va a ser más caro también lo que reciban, ¿verdad? Entonces, eso afecta en el precio del producto final al cual se lo está ofertando a otro país. Pero, ¿cómo enfrentan esa situación? Posiblemente buscando nuevos proveedores que estén más cerca y así evitar ese pago de largas distancias. Para Tele2, Lidia Magaña.